Entiendo que el tiempo no, no tiene revés No tiene dos sitios que estar a la vez Pero hay un caso especial, no puedo entender Detrás de mi espejo un reflejo se ve Los sonidos de allí, extraños a mí Resuenan sobre el agua que recae sin ti Me hipnotizan y ya, yo quiero estar allí Mi pensamiento animal me hace cruzar Dejando en mi cuarto un ambiente formal Mi instinto servir al mundo real Que se extingue y se aparta de mi identidad Manchas hay sobre mí, un aire veloz Me encorvo y me sitúo sobre pies y manos Y no puedo parar de correr hasta morir Selva, deja que me quede aquí No ves que me puedo morir sin tu olor Sin ver tu color Me asfixió y me da miedo vivir No puedo regresar Selva, déjame más aquí Cambio mi razón, mi forma de ser Prefiero esta selva a lomos a pies Ni más modas en vos, ni los que leer Todo lo que tengo lo llevo en mi ser Al luchar por vivir, pero si no irí Son juegos de muchachos comparados aquí Mi gobierno soy yo Mi gobierno soy yo O la muerte por venir Selva, deja que me quede aquí No ves que me puedo morir sin tu olor Sin ver tu color Me asfixió y me da miedo vivir No puedo regresar No puedo regresar Selva, déjame más Selva, deja que me quede aquí No ves que me puedo morir sin tu olor Sin ver tu color Me asfixió y me da miedo vivir No puedo regresar Selva, déjame más aquí Entiendo que el tiempo no No tiene revés No tiene dos sitios Estar a la vez ¿ namaste? Siempre, tiene dos sitios